Con la finalidad de fortalecer el Pacto Hambre Cero, se trasladarán fondos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Estadística. Tres millones de quetzales serán trasladados de la Secretaría de Seguridad Alimentaria al Ministerio de Educación, para la impresión de material educativo relacionado a una buena alimentación. El material será distribuido en las diferentes escuelas a nivel nacional. Es un material que hemos consensuado CESAN, UNICEF, el Ministerio de Educación, entre todo con un gran esfuerzo, y va a ser en colores y a todo el país, a todas las juntas escolares. Temas de seguridad alimentaria y nutricional, énfasis en la ventana de los mil días y factores que vayan paulacionamente generando cambios de patrones y hábitos alimentarios. Otros 3.5 millones de quetzales serán trasladados al Instituto Nacional de Estadística para que se efectúe una evaluación del Pacto Hambre Cero. Lo que buscamos es que el Pacto Hambre Cero alcance un mejor resultado y la medición de impacto nos va diciendo año con año que está sucediendo. Con las transferencias al Mineduc y al INE, la Secretaría de Seguridad Alimentaria busca medir el desarrollo y resultados del Pacto Hambre Cero. Con imágenes de Melvin García, Reperto para Noticias 7, Cindy Martínez.